El mañamiento feminista cuando estamos en medio ya de la acariciando la ley. Sin embargo, a nosotras nos parece que no es un contrasentido porque las socorristas vamos a ser muy necesarias, aún con más causales de legalidad, que es lo que estamos consiguiendo con esa ley y que la vamos a trabajar mañana, creo, en el programa SICI. ¿Podría ser la última? En la última partida. Así que sí creo que vamos a ser muy necesarias también para que la ley se aplique, para muchas cosas y para seguir acompañando y para seguir haciendo formación en lo que nosotras creemos que tienen que ser los abortos feministas, cuidados, amorosos, legales y libres y un largo, etcétera, que podemos ir agregando. Entonces, darles la bienvenida, agradecerles a las que vinieron de tan lejos y a las que son de acá, que estos días hemos visto y hoy en particular, que muchas se han despertado muy temprano, porque el grupo de WhatsApp desde temprano estaba el tercero pasado, el cuarto no sé qué, voy a llorar, no me llevo alcohol y bueno, todo esto, todo lo que han organizado por este grupo también para estar acá. Bueno, yo soy Carla, soy docente y en realidad vine acá porque me motivaron mucho mis estudiantes, porque por un lado siento que ustedes como jóvenes hoy están viviendo una etapa que nosotras, en nuestra juventud. Sí, imaginen que si para ustedes la sexualidad ahora era tabú, yo este año cumplo 50 años, imagínense cuando yo tenía 15. Entonces, bueno, toda esta información que circula era inaccesible, inaccesible desde todos los ámbitos, el ámbito escolar, el ámbito familiar, el ámbito privado. Así que bueno, me parece que estoy viviendo un momento histórico impresionante, pero también me encuentro con que, por ejemplo, muchas de mis estudiantes están atravesadas por esta historia tan patriarcal, tan conservadora, tan tradicional y bueno, cuando justamente estábamos hablando de estos temas, ellos lo primero que dicen, profe, ¿usted está a favor del aborto? Entonces, sí, entonces una asesina está a favor de matar bebés. Entonces, bueno, siento que me tengo que formar, que tengo que formarla, que tengo que estar en ese sentido, yo manejar información para poder transmitir y cambiar esta mirada tan atravesada también por la religión. Yo trabajo en una escuela acá de Neuquén, del oeste, con chicos y chicas muy vulnerables y la religión cubre muchos espacios y entonces están como recontra atravesada por ese discurso que hay que romper. Pero también porque me parece que por mi historia personal, particular, por las mujeres de mi familia que no pudieron elegir ser o no ser madre, siempre me acuerdo de mi abuela que tuvo siete hijos y que cada vez que una de sus hijas o nosotras las nietas le decíamos que estaba embarazada y ya en vez de felicitarnos nos retaba. Este, y que fue la primera que me enseñó un método anticonceptivo que era el coitus interruptus, o sea que era el único que conocía, pobre. Este, y también por mi mamá porque se embarazó a los 16 años y la casaron y creo que si hubiera podido elegir no se hubiera casado a esa edad. Así que bueno. Y mi deseo es aprender, chicas, y formarme y acompañar. Y romper también con algunas estructuras que aunque quiero me cuesta, ¿no? Porque la formación... Este, con un deseo político de todo lo que fuimos aprendiendo, todo lo que fuimos construyendo a partir del acompañamiento a otras mujeres, lo que otras mujeres nos acompañaron a nosotras en nuestra formación, también en nuestros miedos, en nuestras decisiones. Ahora, este, poder socializarlo como dijeron ustedes, poder transmitirlo, este, aprovechar digamos que estamos en un momento histórico donde hay otra mirada acerca del aborto, acerca del feminismo. Las feministas ya no somos las, este, lo contrario del machismo que queremos arrebatar espacios de poder, ¿no? Somos, este, sujetas históricas que venimos participando de muchas luchas durante muchos años y bueno, nuestro interés, porque muchas de nosotras en la colectiva La Revuelta y también en el socorrismo, muchas somos docentes y bueno, siempre está en la docencia este gusto por compartir, por formar, por transmitir a las más jóvenes. Yo creo que el, este, la presencia de las jóvenes en todo este movimiento es de, este, es impresionante y te da, este, mucho, mucho valor, te da como, este, esta impronta de decir, bueno, esto sigue, ya está. En algún momento, en el 2001, cuando formamos la colectiva, este, decíamos, ¿cuándo las jóvenes se irán acercando? ¿Cómo, este, tenemos, este, tenemos relevo o no tenemos relevo? Y ahora eso ya está. Así que, para nosotras es un, este, fue hermosísimo, sabíamos que se iban a notar un montón, pero superó muchísimo, este, en número, así que una felicidad inmensa estar, escucharlas. Mucho de lo que ustedes dicen es lo que nos dicen las mujeres también cuando llegan a nosotras, o sea que la empatía va a estar dada con, desde ustedes hacia las mujeres, porque esto es lo que las mujeres dicen todos los días cuando vienen, este, a que las acompañemos en sus abortos. Bueno, ¿por qué vine a la escuela socorrista? Yo soy médica, acompañé compañeras desde la militancia en situaciones de abortos, pero desde una perspectiva de no tener herramientas, y desde los principios años de la carrera, como, bueno, vos sos la que sos médica, ponete con esto. Y, obvio, quería ocupar ese lugar, pero sí viendo hacia atrás, y, de hecho, hace poco, el 13 de junio, con la media sanción, me comuniqué con una de las chicas que acompañé, pidiéndole perdón, porque, si bien hice todo lo que pude en el momento, la realidad es que fue algo atomizado, que era algo clandestino, esta cuestión de, bueno, yo te doy una mano, pero sin herramientas, sin saber cómo ella se sintió después. Y llegar acá, a Neuquén, yo soy de Buenos Aires, y vine acá hace un año, conocer cómo las chicas de la revuelta abordan el tema y los acompañamientos, me hace ver que el feminismo es lo que nos hace cambiar la perspectiva y sacar la culpabilidad del medio y darnos una perspectiva de que es nuestro derecho, de que nos merecemos poder abortar en el marco del feminismo y con valores feministas. Y mi deseo, a nivel general, digamos, es que acá salgamos muchísimas para difundir esto y que podamos acompañar a miles de mujeres y, en lo individual, es no ser parte de esos médicos y esas médicas que a mí me dijeron, no te metas, se les va a romper el útero, de esos médicos que están en los hospitales, como el Hospital Central de Jujuy, donde viajé un verano para hacer, justamente, acompañamientos prepos aborto y el forro misógino que está ahí en el servicio de ginecología obliga a los médicos a ser objetores de conciencia y maltrata a las mujeres. Y si bien estoy haciendo la especialidad en clínica médica, siempre la parte de anticoncepción y aborto me movilizó por mi militancia y tengo ganas de ser algo distinto, de no ser representante de esos médicos. Así que, nada, vengo acá también con ese deseo y con esa expectativa de ver cómo podemos llevarlos adelante. Me dicen China, si quieren pueden decirme China. Y para llegar acá tuve que pasar un proceso largo de sanación, primero. Mi mamá fue obligada a abortar. Y puedo imaginar el dolor que pude haber sentido, porque ella sí lo quería tener. Entonces, primero tuve que sanar yo, porque creo que para ayudar a alguien, primero tengo que sentirme fuerte. No, estuve sanando mucho. Y ahora, a partir de que pude empezar a sentir amor, empecé a sentir amor y ya dejé el odio a un lado. Desde que empecé a sentir amor, empecé a sentir la necesidad de servir, de ayudar. Y, nada, por eso estoy acá. Nunca aborté. Pero necesito, tengo la necesidad de estar con mujeres. Soy hija única. Tengo la necesidad de rodearme de mujeres, de ayudarlas. Me siento fuerte, a pesar de que me sensibiliza el tema. Me siento muy fuerte, muy llena de amor. Y quiero entregarlo. Quiero entregar mi amor. Y, nada, estoy acá por eso. Y mi deseo es, mi deseo más profundo es que más mujeres se sumen. Me duele mucho la agresión que viene de mujeres. Y eso es lo que quiero yo. Sueño con que todas seamos hermanas, unidas. Y que esas mujeres dejen de lado lo que piensan, lo que sienten. Que puedan abrir su corazón, su cabeza. Y, nada, que dejen de sufrir. Que dejemos de sufrir. Y dejemos de estar sometidas. Y, nada, tengo mucho amor para dar.